Los abogados del ciudadano alemán Dirk Schmitt presentaron una querella criminal en contra del juez Sixto Fernández. Pese a estar absuelto, Schmitt continúa con arraigo, lo que le impide salir al extranjero para recibir atención médica por un problema de corazón. El juez que llevó el proceso del extinguido caso terrorismo, Sixto Fernández, fue denunciado formalmente por los representantes del alemán Dirk Schmitt. Fernández es acusado de retardar un proceso que ya había concluido tiempo atrás. Este juzgado no quiere cerrar este caso para mantenerlo realmente humillado a la familia de Dirk Schmitt. Nosotros no vamos a permitir y estamos diciendo basta al atropello, basta a esa vileza que ha llevado adelante este triste y célebre abogado que es Sixto Fernández. El proceso principal ha concluido en el mes de mayo del año 2019. Dirk Schmitt está 10 años preso en Bolivia debido a un arraigo que desde el primer momento se le ha insaurado por el órgano jurisdiccional y se encuentra 9 meses sin tener ninguna definición en relación a su situación jurídica. Jesús Vélez, activista de derechos humanos, después de haber presentado la querella señaló que este caso podría llegar a instancias internacionales. Vélez añadió que la salud de Dirk se ha deteriorado en los últimos años y que es urgente un tratamiento en el extranjero. Estamos trabajando en este caso es preparar un informe para amnistía internacional para también preparar una acción urgente a nivel mundial. Las cortes internacionales tomen carta en el asunto y enfoquen la situación que está pasando Dirk Schmitt en una cama, postrado en una cama, sin atención médica, sin poder salir del territorio para hacerse tratamientos médicos debido a que los tratamientos médicos que requiere el señor Schmitt no existen en Bolivia. El abogado Ademar Suárez al salir de la fiscalía indicó que los fiscales tienen un plazo de 48 horas para responder a la querella que se presentó en contra de Sixto Fernández, vocal del tribunal primero de sentencia.